El califato de Córdoba fue un estado andalusí proclamado por Adderramán III de la dinastía en el año 929 de nuestra era. El de mayor esplendor político, social y económico de la España musulmana, haciendo de la ciudad de Córdoba la más avanzada de Europa y el asombro del mundo. Medina Azahara, la ciudad de La Flor, fue edificada por Adderramán III. Está situada a unos ocho kilómetros de Córdoba, en dirección a Sierra Morena. Los motivos de su construcción fueron políticos religiosos. La dignidad del califa exigía la fundación de una nueva ciudad, símbolo de su poder, para mostrar su superioridad sobre sus enemigos, que eran los fatiníes de la zona norte del continente africano. La cultura popular dice que fue edificada como homenaje a la favorita del califa, Hazal. Este yacimiento arqueológico está declarado bien de interés cultural como un monumento de reaño 1923. Está frente al Guadalquivir. Calificada como el Versailles de la Edad Media, fue elegido por los extraños valores del paisaje. En una llanura extendida quedaba visualmente dominada por las identificaciones de la Alcaza. Su implantación en el territorio generó una red diaria e infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento para su construcción. La ciudad de Medina Zahara fue distribuida en tres terrazas, en una extensión de 112 hectáreas. En el año 1002, los problemas de sucesión desembocaron en una firma o guerra civil. Y se tuvo que acabar con el califato, pasando a ser, desde entonces, en Andalus, un comprendo de diferentes pequeños reinos de taifas, perdiendo su hegemonía y dando lugar a un mayor empuje por parte de los reinos cristianos. Respecto al origen del nombre, se dice que podría provenir del nombre de su esposa más querida, Azahara, el cual significa la flor, y que ella le sugirió construir una hermosa ciudad, Estramuros de Córdoba, que llevaría el nombre de ella, su amada, y se convirtiría en la ciudad de la flor de la Zahara. Esto es más que leyenda. En realidad, que Azahara significa también la resplandeciente, que significa Venus, o la misma flor, con otra referencia. Aunque el origen de la ciudad no carece de elementos legendarios, se sabe que la construcción comenzó en los primeros meses de la éxita, correspondiente a finales del 936 de la era cristiana. Las obras se encargó el maestro Alarife, Marlamabe Adala, y se continuó durante 40 años. En el año 945, se produce el traslado de la corte a esta ciudad. Los textos históricos hacen eco de las cuantiosas sumas dedicadas a su construcción y de los enormes trabajos realizados al efecto, por su monumentalidad y esplendor artístico. En sus ricos salones, se recibían los reyes, cristianos hispánicos, de su trono o embajadores de Germania, o enviados desde Barcelona. Torres Balbás se refiere así a estas ceremonias. Tras subir entre apretadas filas de soldados, rícamente uniformados, provistos de brillantes armas y en perfecta formación, llegaban los monarcas y embajadores al salón oriental de Medina Hazard, abierto a una terraza, cuyos muros cubrían ricas alfondas. Al fondo, centrado sobre milones y rodeado de los dinatarios de su grande corte, aparecía el calificio, semejante a una divinidad casi inaccesible. Ante él, se prostaban su tierra, y el soberano con insignio y favor les daba a besar su mano. El cuadro del pintor catalán Paiseras pretende rememorar la recepción de los embajadores de Bizancio en Medina Zahara, a base de los recursos y convencionalismos propios de la pintura de la época. Y muestra cómo los emisarios bizantinos acompañados de los monjes se muestran sobrecogidos por la magnificencia de la ostentación y esplendor de la suntuosa corte califal asentada en tan extraordinario recinto. La puerta norte se abre en el centro de la muralla. Era la vía de comunicación más rápida con la ciudad de Córdoba en aquel entonces. La Casa Militar, o el espacio de Tad al-Yun, se trata de un edificio que tiene la peculiaridad de conservar prácticamente íntegro su pavimento original de ladrillo. El revestido de los muros se realizó con mortero pintado de amagra en el zócalo y blanco en el resto. El gran pórtico constituye la entrada más emblemática, simbólica y ceremonial al recinto de la Alcaza, la zona más noble de la ciudad palatina, dando acceso a la ciudad, a la zona administrativa y política de lo mismo. Se concibió con 14 arcos practicables, constituyendo la fachada oriental una gran plaza rodeada de otras construcciones. La decoración de la arquería consistía en un elucido blanco con la presencia alterna de dobelas de ladrillo y piedra. Su principal función era impresionar a todos aquellos que se acercaban. El salón rico de Anderramán III, salón oriental, constituye la parte más valiosa de todo el conjunto arqueológico, tanto por su calidad artística como por su importancia e historia, siendo considerado, sin alguna, el auténtico símbolo y emblema del conjunto califal de Medina al-Jara. Este salón era eje central del recinto paladero, considerando por unanimidad como el salón de las grandes ceremonias palatiznas, fiestas, ceremonias, recepción de embajadores y salón del trono. Por eso, no debe extrañarnos la suntosidad y riqueza de su duración, de la que se le ha derivado el apelativo de salón rico. No era un espacio único o diáfano, sino que en realidad se dedicaba de un conjunto de espacios y salas en forma de comportamiento, formando un único salón dividido por alcances. Destaca en el salón rico su fastuosa decoración y la utilización constante del arco de horadura califal con policromía bicolor, característica de dobelas en rojizos y tonos cárnicos provenientes de la piedra venosa destinada a la conducción, semejante a lo que existe en la mezquita actual calciopálica. Los arcos están sostenidos por columnas de mármol que alternan los tonos rosados con los azules claros, produciéndose de este modo un curioso buen recorrido. Las columnas aparecen rematadas por capiteles de desplazos. La superficie de la marrera se recubría con finos paneles decorativos tallados en mármol. El tema elegido para los paneles tenía un alto simbólico cosmológico en relación con la fechumbre de madera que creó hasta aquí. Estaban representadas las estrellas en una clara ilusión al cerramiento. El más importante de los paneles es el largo de la vida. La mezquita Al-Hama es una de las primeras edificaciones construidas en Medina Hazar es la mezquita principal de la ciudad donde el soberano o la persona en quien esta delegada dirigía la oración comunitaria de los viernes. Viernes. La casa de la Berca conocida como la casa de Jafar era la residencia de este personaje. La casa real se sitúa en el punto más elevado de la Alcaza y es la residencia íntima del califa de Ramán III. La vivienda se organizó sobre una plataforma cortada en la roca. Tanto las fachadas principales como las portadas recibieron la decoración de Atebrique labrada en placas de piedra adheridas a los monos. La riqueza de esta ornamentación se extiende también a los pavimentos de otros estantes. Al abandonar este enclave los visitantes marchamos impresionados por su belleza y sus infinitos misterios. ¡Gracias!